Estamos de regreso, penúltimo día de campaña, si seguimos conociendo algunos de los ciudadanos, hombres y mujeres que están buscando representarnos en las próximas cámaras. Carlos Ernesto Urzúa Díaz de León busca ser diputado federal por Nueva Alianza, es el Distrito 3 aquí en León. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. No, muchas gracias a ti, Arnoldo. La verdad estoy muy agradecido de que nos puedas dar un poquito de tiempo para platicar un poquito con la gente acerca, que nos conozco un poquito más, que me conozca en lo particular, que me conozca, que sepa cuáles son las propuestas y que principalmente esté bien informado este 7 de junio para que pueda tomar la mejor decisión para ellos y para sus familias. Eres un candidato muy joven, luego los partidos, bueno, sobre todo los partidos, digamos, más alternativos, si están optando por jóvenes, no vemos a los otros partidos haciéndolo. ¿Por qué Nueva Alianza? ¿Tú los buscas? ¿Ellos te buscan? ¿Eres militante? ¿Eres ciudadano? Platícanos. Claro, mira, yo soy, bueno, un ciudadano, no soy militante como tal del partido, sin embargo, desde hace más de cinco años he estado participando en algunos eventos, algunos acercamientos con el partido y por eso es que se da esta interacción, por eso es lo que se da esta oportunidad como tal de ser representante del Distrito 3 Federal, en el cual, bueno, yo con gusto, la verdad, con mi interés que tengo en la política, participo y muy orgulloso, pues, de poder llevar a toda la ciudadanía las propuestas que yo veo, que he vivido, que veo necesarias, pues, para nuestro Distrito. ¿Es el Partido de los Maestros? De alguna manera todavía se lo reconoce así, pero ¿está ya evolucionando a representar a otros grupos? Sí, de hecho, como tal lo dices, es muy cierto, el partido como tal inicia, representado única y exclusivamente por maestros, sin embargo, pues, como uno de los ejemplos, yo no soy maestro, ni mi familia es maestra, ni algún pariente, digamos, cercano, que me haya invitado al partido, no es maestro. Está evolucionando a tener ese crecimiento que debe de tenerlo, para cuál ser más inclusivo con toda la gente, poder incluir a personas, todas las que quieran participar dentro del partido que les interese y que comulguen, pues, con los principios del partido que lo puedan hacer. ¿A qué te dedicas, Carlos? Ah, mira, actualmente, bueno, yo soy licenciado en Negocios Internacionales, recientemente también graduado apenas hace dos años. actualmente tengo mi negocio, de hecho, aquí, cerca, aquí en La Martinica, como tal me dedico a la comercialización de productos e insumos para la industria del calzado, para Centro y Sudamérica. Como tal, soy un promotor de esta industria, pues, en el extranjero y aparte doy consultoría sobre lo que son exportaciones, agendas de negocio. Pues, suena muy interesante como para de repente cambiar y irte a meter a una campaña política. ¿Qué te motiva a hacer esto que estás haciendo? Pues, gracias. Lo que me motiva realmente es poder hacer las cosas diferentes, que realmente... ¿Tú estás inconforme con los políticos actuales? Sí, sí, realmente yo me considero de esas personas que estamos inconformes con la manera normal que se le conoce de hacer política, con la manera normal que mucha gente ya estamos cansados, me incluyo, ¿por qué no? Porque he incluso recibido comentarios de la gente donde me preguntan casos tal vez tan complejos como, oye, ¿por qué está más cara la gasolina aquí, o sea, digamos, en la parte céntrica del país y en las fronteras está más barata, ¿no? Ya no se diga que en Estados Unidos. Exactamente. Siendo que el petróleo, mucha gente sabe que está más barato. Yo le digo una respuesta muy sencilla. Es porque nosotros hemos elegido mal a nuestros representantes y no han tomado esa pelea, pues, que se tiene que tomar dentro de, en este caso, el Congreso de la Unión o dentro de los organismos necesarios para poder realmente tener las condiciones justas para nosotros. O sea, yo no veo el por qué estos beneficios no pueden ser para nosotros y, por ejemplo, para alguna gente de la frontera. Por eso mismo es que yo me incluyo en la política y por eso mismo, la verdad, que es un esfuerzo porque yo lo he platicado incluso con mi familia, con amigos, me preguntan oye, ¿pero qué no es muy absorbente la política? Le digo, claro, o sea... Le diste la sorpresa a tu familia y a tus amigos de salirles como candidato a diputado. Exacto, exacto. De hecho, todos cuando me... cuando puse mi página del Face y les platicaba, muchos me decían, ¿es en serio o es broma? O sea, ¿vas en serio? ¿Te han apoyado ya que superaron el shock? Exacto. Ya que superaron el shock, me están apoyando muy bien. La verdad, muchos de mis amigos o familiares son los que me apoyan en la campaña. ¿Por qué? Porque también es una realidad el que no todos los candidatos contamos con las mismas, digamos, economías, prerrogativas, todo para poder participar en estas elecciones. A ver, pero dime una cosa, los jóvenes como tú, la gente que tú conoces, ¿va a ir a votar o no va a ir a votar? Sí, fíjate que la mayoría de la gente que conozco con la que he tenido oportunidad de participar, yo no los estoy invitando realmente a votar por mí. Eso es una realidad y yo creo que todas las personas que me están viendo ahorita y que me han escuchado en la campaña han visto que yo no los invito a votar por mí. Yo los invito a que realmente se informen, que por supuesto si votan por mí sería excelente, yo lo agradecería mucho, pero que realmente vean las propuestas, porque el voto, yo les explico, que es un voto de conveniencia, un voto donde tú debes de ver qué es lo que más te conviene para tu familia, para ti, y pues para que toda tu vida entera como tal mejore poco a poco, porque realmente no podemos esperar, creo yo, Arnoldo, que tengamos un cambio inmediato, ¿no? Que tengamos un cambio de la noche a la mañana, que el 7 de junio votemos y que el 10 de junio ya tengamos... Que amanezcamos ya con un nuevo país. Exactamente, que ya todo cambió. Estamos viendo tu video ahí de promocional, ¿verdad? Este lo colgaste en redes. Sí, exactamente. Sí, por aquí me apoyó mi amigo Fernando, él fue el que me apoyó aquí con la producción del video. El famoso piwi. Sí, exacto. Están sus pininos en esto. Sí, y ahí estamos de hecho visitando la Carmona. ¿Qué te dicen las gentes cuando te ven que eres un joven, te ven que vas por un partido diferente? ¿Cómo te reciben? Pues bien, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero la mayoría me recibe bien, me dice, pues ojalá que un joven realmente no venga tan amañado como lo viene mucha gente ya. La gente sí piensa que los políticos son lo peor. Sí, y bueno, es en general, vamos, es como todo. Hay buenos y malos, yo no digo que todos los políticos son buenos ni todos son malos, pero sí es una generalidad. Pero a cómo da trabajo encontrar a los buenos. Sí, exactamente. Entonces, es complicado, pero es cuestión de irle apostando. Yo le digo a las personas, y más a las personas adultas, creo que ustedes ya en su vida han tenido oportunidad en bastantes ocasiones de votar, seguramente por uno o por otro partido, de igual manera. O sea, han estado votando, 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 ya han obtenido los mismos, los mismos, los mismos resultados. Entonces, yo lo que los invito es, dense la oportunidad. Al final de cuentas, ya conocen el resultado de ese partido. Ahora dense la alternativa, pruébenlo. Si no, simplemente, ¿qué va a pasar? Dentro de tres años van a volver a elegir. Casi, casi, si se equivocan otra vez, pues ya una más. Exacto. Pero hay que hacer la diferencia, hay que lanzarles que no se van a equivocar contigo. Exactamente, digo, yo eso, vamos, eso es lo que les propongo. Yo sé que soy una persona comprometida y que realmente, aunque mis propuestas en el flyer que les entrego a las personas se leen muy sencillas, te soy franco, no lo son porque son cosas que no se han atendido. Resúmeme rápidamente, ¿qué estás proponiendo? Entre una de las principales, por ejemplo, son más preparatorias. ¿Por qué? Porque incluso muchos de mis compañeros de la secundaria, yo estudio toda la vida en escuelas públicas, la secundaria, muchos de ahí ya no pudieron estudiar en la preparatoria porque... Falta de cupo. Falta de cupo. Había que hacer una privada y cuesta. Exactamente, y no todos tenemos el acceso. Afortunadamente, tal vez mis padres tuvieron la oportunidad de darme la educación. En este caso, bueno, fue pública en la preparatoria todavía, pero hay unos que no. Entonces... Ah, pero cuesta la educación. Exactamente. Y hay que comprar libros y ahora computadora, etcétera. Otra de las propuestas que va muy ligada también y que interviene con la vida del día a día de las economías familiares es el transporte público. ¿Por qué? Porque dicen aquí, por ejemplo, en León, no, pues el transporte está muy económico. O sea, para los estudiantes está económico. Sí, pero no todas las personas que... ¿Qué harías? ¿Subsidio al transporte? No, o sea, realmente buscar empresas o buscar esas concesiones que eficienticen. ¿Por qué? Porque es como una empresa. Digo, yo tal vez estoy muy apegado a la parte... Ahora ya es un monopolio en León y creo que eso va a ser muy perjudicial para los ciudadanos. Sí, es muy complicado. Te digo, no sería fácil, no sería una tarea fácil que yo tampoco no me comprometería a decir lo voy a lograr en el trienio. No, pero sí por lo menos... No, y más tú en México haciendo leyes, que es otra chamba. Exactamente, que es otro trabajo exactamente, completamente diferente. Pero sí, por ejemplo, de inicio, buscar subsidios tal vez con algunos organismos o a través igual del mismo gobierno, buscar apoyos para el municipio, como tal de León, y bajar ese tipo de subsidios para el transporte que existen ya implementados en otras ciudades de México. ¿El empleo para jóvenes lo tocas? Sí, el empleo para jóvenes porque... ¿Por qué a ti te costó trabajo hacer esta empresa que tienes? No, te voy a decir por qué, que es una parte que yo quiero promover mucho. Yo quiero promover mucho que haya una integración desde que los jóvenes inician en la universidad, que se empiecen a integrar en cada una de las industrias que tienen su rama para que empiecen a practicar y que al momento que salgan ya tengan esa experiencia que les piden y que realmente, digo, los que puedan, porque también ese es otro tema. No todos pueden, porque igual muchos nos tenemos que pagar, digo, nos tenemos, porque yo fue mi caso, me tuve que pagar la universidad, recibía, claro, apoyo de mi familia, pero mucha de la parte yo la pagaba. Entonces, en medida de lo posible, empezar a hacer esa vinculación, pero desde temprano, porque si nos esperamos a que vayan en los últimos dos semestres o en los últimos tres, cuatrimestres, es bien complicado a veces la integración. ¿Están funcionando estos centros de innovación que apoyan la emprendeduría? ¿Tú crees? ¿Qué sabes de eso? Híjole, algunos sí, algunos no. Te podría decir que he visto que tiene buenos resultados. Hay una casa que se llama Admic, que de hecho incluso es de financiamiento. Yo he visto que sí ha funcionado. El sistema para mí que se me hace un poquito complejo es el que se lanzó del INADEM. Ese se me hace un poquito complejo de manejar para la generalidad. Es decir, tienes que... ¿De quién dependes? Directamente del gobierno. ¿Federal? Del gobierno federal, sí. Porque ahora las universidades también tienen sus propios centros, Lasalle, Ibero, Tecno Monterrey, ¿no? Exacto. Lo están creando justamente como generadores de esas, como incubadores pues de empresas. Yo lo que veo es que a pesar de eso debes de tener experiencia, debes de generar tu propia experiencia porque así es como vas a poder estructurar mejor todas las ideas que traes para un negocio. O sea, no solamente esperes a que una persona también te capacite, te induzca, te desarrolle tu negocio y ya nada más te diga atento. También hay que probar y fracasar a veces. Exactamente. Digo, yo he tenido varios negocios y he tenido oportunidad también de fracasarlos. Entonces, es lo que me ha apoyado ahorita. Ahí es donde se aprende. Bueno, ¿y qué te dice la gente de que vayas por Nueva Alianza? ¿La identifican? Pues que también va con el PRI, con el Verde en la presidencia municipal. ¿Esto no te causa ningún problema? Sí. Ha habido varios comentarios donde ellos me preguntan, oye, ¿pero por qué van con el PRI? Yo esa... Te soy muy franco. Yo esa decisión, pues yo no la tomé ni tuve en mis manos el poder opinar respecto a la misma. ¿Y tú no eres candidato a PRI y Nueva Alianza? No, es solamente Nueva Alianza, exactamente. Entonces, yo lo que les explico es que en la candidatura que yo voy, por la representación que yo voy, que es la Diputación Federal del Tercer Distrito, yo es donde yo sí puedo hacer un compromiso por lo que se está hablando. En los demás, a pesar que eso es algo muy importante, que también me dijo, de hecho, un amigo apenas el fin de semana pasado, que es una observación muy clara, yo digo que los partidos políticos no deben de ser como los equipos de fútbol, que mucha gente dice, no, yo le voy Chivas o le voy a algún equipo toda la vida. No, porque debemos también de revisar quiénes son los candidatos realmente, de dónde viene ese candidato, qué propuestas trae, hacia dónde se dirige, si comparte la misma visión que yo tengo y dónde nos proyectamos vernos, por ejemplo, 2015, 2018, ¿no? Creo que la gente está aprendiendo ya eso, en León ya se da el voto diferenciado, se dio en 2012 también y la alternancia. Bueno, pues te voy a dejar unos minutos si quieres comentar algo a tus electores y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Arnaldo. Y bueno, lo que yo le comentaría a los electores, a las personas que nos están escuchando, los invito a que por favor puedan darse a la tarea de tener un voto más informado para este próximo 7 de junio, que realmente puedan interactuar con la política, porque es un tema que nos interesa a todos y si queremos tener un mejor futuro para León, Guanajuato, México y para todas nuestras familias, por supuesto, que participemos en estas elecciones, que realmente veamos qué es lo que más nos interesa y que podamos hacer esa diferencia que buscamos, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un momento de mucha reflexión, donde cada vez la gente la veo más inteligente, más preparada, más motivada en investigar acerca de sus candidatos y yo creo que eso va a ser la diferencia para este próximo 7 de junio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Carlos Urzúa, que él busca ser candidato a diputado federal. Usted ya lo escuchó aquí. Y tercer distrito, en León, es Nueva Alianza quien lo postula. Yo voy ya a la parte final del programa. Tenemos información. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!